... ...luces, cámara y... ...no es una invasión de seres del espacio... ...es una pieza musical tocada por cuadricópteros... ...se trata de unos pequeños robots voladores... ...desarrollados en la Universidad de Pensilvania... ...en Estados Unidos... ...es parte de un proyecto que busca dotar a los autómatas... ...de capacidades de comportamiento similares a los animales... ...en este caso a las aves... ...les han programado para que actúen coordinados... ...como una bandada de pájaros en vuelo... ...y realicen así tareas complejas en grupo... ...en este caso interpretar el tema de la banda sonora de James Bond... ...para ello se sirven de una especie de xilófono alargado... ...una guitarra, un organillo y unos platillos... ...que tocan cada uno de ellos en perfecta sincronía con los demás... ...lo consiguen gracias a unas coordenadas... ...que les envía un ordenador central... ...basándose en su posición tridimensional captada por las cámaras... ...se espera que en un futuro esta tecnología pueda servir... ...para levantar grandes estructuras o construir maquinaria... ...de momento hemos de conformarnos con esta demostración musical... ...de momento hemos de conformarnos con esta tecnología... ... Gracias.